Vale chicos, ha llegado la hora de darnos de hostias en el modo campaña, venga Ya sabéis que cuando juego la historia solo miro los comentarios después de los duelos para no interrumpir mucho Ya que esto se resube, bueno también miro los comentarios mientras juego pero menos Vamos a ver Segunda partida de las finales, Yugi contra Bakura, por supuesto, tenía que estar Bakura en este torneo Qué raro, no tenía intención de participar en este torneo, puedo apostar a que no amigo mío Pero mi anillo milenario me ha llamado a la batalla, claro que sí Me alegro de verte Yugi y cambia ahora, qué miedo tú Ya va siendo hora de que demostremos quién es el verdadero maestro del juego Madre mía, qué miedo tú El Bakura chaval, vamos a darnos de hostia con el Bakura, suerte contra el escudo de 3000 de defensa Bitch please, puedo con eso y con mucho más Por eso quería el tercer puñetero látigo, para incrementar el poder de mis mujeres Pero no, capture, juega rápido el modo historia Pues aquí estamos con el modo historia Y vamos a darnos de hostias con el Bakura, ya verás A ver, vamos a desperdiciar a este zombie que no sé ni por qué lo tengo todavía en el deck Y vamos a empezar con una fusión fuertota, 2300 A ver qué me hace el chaval contra esto Bakura ganó el otro día, cuidado contra el laberinto y el escudo No pasa nada, vamos a reventarle la vida Al otaku culiao este A ver, tengo mujer, roca, trueno Vale, pero necesito... A ver cuántas rocas tengo, solo una Vale Tengo dos truenos, vamos a quitar alguno Ahí estamos, ataca Vale, monstruo eliminado y ataque directo Vale, chaval no he hecho nada Mira, Andra y Jeki, para cuando juegue ese monstruo que tanto miedo le tenéis Venga, ya vamos a mi mejor monstruo Ataque, ataque, ataque No ha hecho un culo Le tiramos rey Jeki Ataque directo Y para tu casa Porque así soy Porque soy pro Porque soy el mejor Porque nadie me puede ganar A tomar por culo ¡Oh! ¡Me ha dado la luna! ¡Oh! Quería esa carta con toda mi alma Y ahora es mía ¡Vámonos! Me he ahorrado las ciento y pico estrellas que me costaba ¡Vámonos! ¡Oh yeah! Bueno Yo creo que me merezco unas disculpas, ¿no? Porque aquí el chat Mucho cuidado que te he tirado un escudo de tres mil ¡Pam! A tomar por culo Escudo ni pollas Supongo que no reclamaré el título de maestro del juego Pues con esta tremenda violada que te acabo de pegar Desde luego no ¿Pero qué? Y aquí, chavales, se termina la historia de Bakura Tanto dando por culo en el anime Para que aquí se le joda al principio del juego ¡Mi anillo milenario! ¡Es absorbido por una carta! Ya ves, chaval Ya ves Ala El anillo me ha utilizado Gracias, Yugi Al fin estoy libre del anillo milenario De nada, hombre Yo ya sabes que hago todo por ti Ahora graba que te puede ganar el siguiente Es verdad, tengo que grabar Sigue concentrándote, Yugi Piensa como un ganador ¡Claro que sí, hombre! Por supuesto Vale, lo primero de todo Vamos a hacer caso Vamos a guardar Que ya sabemos lo que pasa Y ahora crear mazo Porque tengo que hacerme con esa carta A ver, vamos a quitar alguna mierdecilla Hay un zombie que me tiene hasta las narices Que me lo tengo todo el rato en la mano Pero nunca lo veo a la hora de quitarlo Aquí A toda por culo el zombie Y ahora Aquí, la luna ¡Aaah! Quería esta mujer Ya está Ya está Salir de la tienda Bueno, espera Vamos a guardar otra bella que estamos Guarda Sí, sí Guarda, guarda Ya está, ya está Salir de tienda Venga, chavales Vamos a darnos diostias con el siguiente aquí en el modo historia Mi perro ya se ha hartado de mí Y se va de la habitación ¡Partida de cuartos de final! Yugi contra Pegasus Pues venga No sé qué pinta Pegasus en este torneo de mierda La historia no está muy bien hecha, eh O sea, el principio del antiguo Egipto Bueno, pero esto de que aquí en este torneo random de mierda Nos enfrentemos casualmente a todos los personajes importantes del anime En fin Muy bien Yugi boy Has recorrido un largo camino Pero ya es hora de perder ¡Aaah! Yo quería jugar un poco más el torneo Venga Imagino que este tío me usara un Dektun mamadísimo, ¿no? No será como Mike Que en el anime juega sus damas arpías Aquí juega una verga Venga Vamos a darnos diostias con ella Y pensé que Captured hace tres directos ni fusiones podía hacer Y ahora si fusiones como pro Nuestro Captured está creciendo Y encima Hace po... ¡Oh! Ya tengo a la luna Ya tengo a la luna Y encima que hace poco He subido el primer episodio de la serie Porque yo esto lo subo a YouTube Pero muy editado y recortado Para que la experiencia de verlo... ¡Hijo de puta! ¡Me va a atacar! ¡Eh! ¡2.300! Trozo de semen con patas Si tan solo le hubiera equipado el condenado electrolátigo Pues... Vamos a tener que... Esperar un poco A ver No quiero gastarme todas las mujeres Vamos a esperar un poco ¡Joder! Vale Tengo dragón Vale Tengo esta mujer Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vale Vamos a colocar esta mujer en defensa No pasa nada, chavales No pasa nada Podemos hacerlo Vale El chaval no sé por qué no ha atacado Vale He conseguido lo que necesitaba Bueno En realidad no La verdad Bueno A ver ¿Qué tiene mi contrincante? Vale 2.000 Es mi oportunidad Mujer Planta Electrolátigo Vale De puta madre 2.300 Debería ser bastante ¡Pam! Eliminado A ver Cabiendo una que le da orgasmo Otra de lo que ha ido Que se ha quemado la mano Por cierto Pegasus puede ver las cartas que juegas Como en el anime No jodas A la mujer le decía Geisha Era para que le equipe Sí, bueno Pegasus tiene 3 reyekis Cuidado con no atacar ¿Ah, sí? Pegasus tiene 3 reyekis ¡Pues mira el mío! ¡Pum! Toma mi reyekis En su cara ¡Vamos! ¡Que me tire su reyekis ¡Vamos! ¡Come on! ¡Come on! ¡Su reyekis! ¡Vamos! ¿Dónde está su reyekis? De momento yo solo le voy a jugar a la defensiva Como el fracasado que es Tengo esto Venga Ahí estamos Ataca tú mismo ¡Mierda! Tendría que haber visto que ella perdía poder Bueno, por suerte he podido vencer al espadachín de la llama Vale Tengo otra combinación más No, si yo desde luego estoy mamadísimo ¡Mamadísimo! Ataque directo Ataque directo ¡Ataque directo! Y a tomar por culo otro más Si es que caen como moscas Si es que nadie puede ganarme Me he chetado demasiado He jugado demasiado este juego La malvada lombriz Ahora vemos que coño hace eso Si es que me he chetado demasiado Tendría que haber jugado más a la campaña Y no tanto a testear Tuviste suerte que no te sacara 3500 Ya ves chaval, tienes una suerte que flipas La derrota puede ser amarga Por lo menos no vas a morir como en el manga ¿Algo es algo? ¡Aaah! ¡Joder! Claro, es que a los demás le quitan Los artículos de la mano Pero este tío lo llevaba incrustado en el ojo A este jode más que se lo quiten Pegasus también tiene dragón Meteos de 3500 Briquearán todos los rivales Pues... Espero que no para vosotros Porque desde luego esto no tiene que estar gustándoos nada Y os comprendo A mí tampoco me está gustando Es demasiado fácil esto ¡No puedo creerlo! ¡Mi ojo milenario! ¿Ahora qué? Vaya, a ti te gusta encerrar almas dentro de cartas Pero no te gusta que te quiten tu artículo Y lo encierren ahí en una carta, ¿eh? ¡Eso ya no nos divierte tanto! ¡Ay! La hipotenusa A ver Primero vamos a mirar qué carta de mierda me ha dado La malvada lombriz Una bestia de 1400 A ver El mal no está Voy a ver si tengo alguna bestia de menos ataque Sí, evidentemente la tengo Pues ya está ¡Hala! Ya hemos hecho el deck un poco mejor Guardamos partida Ahí estamos Espera que termine el torneo, el pobre Vale, un segundo Ahora vuelvo Ya estoy de vuelta Perdón, he ido a apagar la luz del comedor Que estoy solo en casa Y la tenía encendida No sé por qué, ¿sabes? Aparte de vivir en España Parece que me gusta pagar todavía Más facturas O sea, no tengo suficiente con los impuestos en España También pago muchas facturas Por tener luces encendidas a lo tonto Partida de semifinales Yugi contra Isis ¿Isis? ¿Qué mierda? ¿Qué hace la antepasada de Isisu Aquí en el presente? Es un placer enfrentarme a ti en combate, Yugi Pero solo uno saldrá de aquí victorioso ¡Y seré yo! ¿Qué demonios hace la antepasada de Isisu Aquí en el torneo? Me recordé ese grito de la serie corta Guarda, eh, guarda, guarda Ahora guardar Aquí viene Eris No sirve de nada Ahora será Ahora esta será tu verdugo Hola de que me perdí Hola Erika Pues te has perdido Como me he humillado A dos adversarios En un momento Vamos Les he hecho llorar Como no te haces una idea Y ahora esta mujer vamos a lo mismo Ya verás A ver Este Este puñetero dragón es el que tengo que quitar del deck Vamos a empezar un poco suave Mujer y roca ¿Qué os parece? Venga Uno de 2100 A ver si puede derrotarlo Con ella debes utilizar mucho al dragón del trueno Muy bien Pues a ver qué tal A ver Vale, me está atacando 2250 Hija puta Ok Parece que este duelo no va a ser tan sencillo Vamos a deshacernos de todo lo que no me interesa Que básicamente toda esta verga Tampoco esta bestia Tampoco este A la verga Un campo y un dragón Vale, dragón, roca Me falta trueno, rayos 2750 Hija puta Necesito un trueno para ganar No pregunte solo Gózalo Así llaman el de anime Ya tiene cartas agua No lo pongas en signo de fuego ¿Cuál era el signo de fuego? A ver Tengo dragón y roca Pero necesito trueno Voy a tener que deshacerme de todo Hasta que consiga un bicho de trueno Básicamente Vale, ya tengo todo lo que necesitaba A ver Vamos a ver Está en... En esa mierda Un segundo Que tengo aquí una pequeña guía A ver Está en... Neptuno Está en Neptuno O sea que no tengo que ponerlo en Marte Vale, pues venga Mujer No Dragón Roca Trueno Dragón, roca, trueno Vale, a ver Plutón Plutón es el que gana Neptuno Pues lo pongo en Plutón Vámonos Y así chavales Así es como se juega Vota todo menos dragón Así es como se juega chaval Ya ponemos F No No amigos No ponéis F Porque nos vamos a alzar con la victoria En un segundito Vale, no tengo mucho para fusionar Pero puedo conseguir un bichito de... Dos mil trescientos Vamos a atacar con el bicho Mierda Lo he puesto en el de fuego Qué gilipollas Vamos a atacar ¡Oh! Que este gana más poder todavía chaval Que está en tres mil quinientos Alucina Lolazo Tres mil doscientos cincuenta Cago en la puta Vale A ver Esto Venga ¡Eh! Me ha salido mal la fusión ¿Cómo que me ha salido mal? Esa Esa no es una mujer Chavales Déjalo en el signo del dragón trueno que te sube Hola Cap Ya estoy mejor de la cabeza Hoy voy a ver tus trimas hasta dormirme Hola Oye Que la otra no es una mujer ¿Qué coño? Tres mil ochocientos Qué rico La otra no es una mujer No me ha dejado fusionarlo con la roca Pero bueno Pero bueno Que ha sido Este troleo Eso no me ha gustado Marte no Marte no Ya está chavales He aprendido de mi error Hijo de puta No vale como mujer Pero si es una mujer Claramente ¿Cómo que no vale como mujer? ¿Mujer? Pero bueno Ya que es lo siguiente Que me digas que esta tampoco vale de mujer Bueno mal Esta sí Plutón Venga Toma ya Espérate Dos mil quinientos Dos mil no es suficiente Vamos a atacar con este Que sepáis que esto me ha parecido muy mal Esa hada no cuenta como mujer Que no cuenta como mujer Cuando su ilustración es claramente una mujer El cacho este juego está drogado de la puta cabeza No solo por haberse inventado estas reglas tan raras Sino encima Para Para ¿Qué cojones? ¿Cómo que no es una mujer? ¿Cómo? ¿Cómo he podido perder? Bueno También te digo que Con lo Con la confusión que tienen Los productores de Yu-Gi-Oh Que ven mujeres Que ven hombres donde hay mujeres Y le llaman a todos magos Cuando son magas No me extraña que en este juego Vean mujeres Y las traten como hombres En fin Que te vayas a tu puto Egipto de mierda Hombre ya Coño ¿Qué haces aquí en esta época? ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Mi collar milenario Se ha traído hacia una carta? De hecho A esta tía le podemos decir la verdad Es el antepasado de De Isisu Venga Que ha llegado a la final Chavales Vamos a darnos de hostias Con Imagino que Kaiba Será el que ha llegado a la final Crear mazo A ver Mago del agua Bueno No me interesa mucho el maguito La verdad Crear mazo Coño Le he dado a crear mazo Cuando quería guardar Guardar aquí No vale Porque los programadores De este juego Estaban en ebrios Cuando hicieron la mecánica Ya ves A la cocina Es un él Que te haga un sándwich Estrapo Estrapo Cuenta como mujer Para algunas fusiones Es como de Anqueto El señora de la curación Madre mía Que me digas Que esa carta No es una mujer No te lo compro Es que no te lo compro Es imposible Que no sea una mujer Que cojones Nuestros finalistas son El asombroso Kaiba Y el invicto Yugi Si Si Invicto Es su presente No es antepasado Una polla Es el antepasado La presente es Isisu Que es la de esta época La El antepasado es Isis Ersiris Que estaba la de hace 3000 años En el Egipto La final Uf Que no saque el dragón blanco De ojos azules Que me lo saque Que me saque los tres Si quiere Me los reviento Con un reyeky Sabía que me enfrentaría A ti Yugi Mi cetro milenario Es el último objeto Hijo de puta Este tiene el cetro Pero me susurra Que debo derrotarte Yugi Prepárate para perder Mira chaval Me merendé a tu antepasado Con patatas Y a ti Te voy a merendar Con gominolas Ya verás Y eso es que no me gustan Las gominolas Por lo que cuando lo haga Te las escupiré A tu cadáver El complejo Del mago silencioso Pobre maga Ya ves Eso me recuerda Dian Keto En este juego Sube 5000 LP Hostia Ya me pueden dar A Dian Keto Vale chavales Estamos contra Kaiba Espíritu del arma Mira chavala Si no sirves como mujer No me interesas para nada Mejor vete al campo En modo de defensa Anda Bueno a ver Vamos a probar Si puedo hacer Esta fusión de mierda Total Quiero descartar Estas cartas Así que No me lo puedo creer Chaval Yo de verdad Te juro Que no me lo puedo creer Que no sirva como mujer Vas a volver a Yugo World Championship Si algún día Vale Kaiba está jugando A la defensiva Venga A ver Tengo fuego Y tengo planta Vamos allá Ya que estamos Vamos a juntar También el electrolátigo Mierda Soy subnormal Escudo milenario Chavales Os equivocasteis de duelo El cabrón que usa El escudo milenario Es este Me he equivocado De puta fusión He desperdiciado He desperdiciado Un electrolático Para nada Chavales Muy bien Tengo máquina Pues nada Tengo demasiadas mujeres Vamos a deshacernos De dos LOL He juntado Dos mujeres Para crear un hombre Esto a las hembristas No les va a gustar Eh Bacura también lo usa Madre mía Ojo Que el tío Siga la defensiva El tío Me tiene un miedo Que no puede conmigo Que lo sepáis Me tiene un miedo Que no puede Mujer Y roca Es que necesito Deshacerme De algún trueno Tengo demasiadas cartas Ahora esto Venga Vamos a atacar Dos mil Cien justo Hijo puta Joder Y este pierde poder Venga ya Que clase de form Y de memorias Estás jugando Que los personajes No te sacan Sus cartas poderosas No tengo ni idea Pero estoy teniendo suerte Ojo que ya me atacan Dos mil Bueno Te digo que te metes Por el culo Ese ataque Que has matado Al guardián celta Que se lo matan Todo el rato Tampoco te flipes Eh Venga Bueno Espérate No puedo en este turno Entonces Toma reyeki En toda la boca Y vamos a atacar Con todo Por que no Solo te queda Sacar reyeki Pues ahí está Hombre Pues ahí está Me pides que saque reyeki Pues ahí lo tienes Ala Ahí tienes tu reyeki También te digo Que como me saquen Otro monstruo poderoso Ya no tengo nada Con que derrotarlo Ala Este ídolo Ya está Zanjadísimo Y ya está Así es como se gana Así es como se parte la cara A un engreído Rango C Y me han dado Tarro para captura La carta esa que usa Pegasus Para capturar dragones ¿No? Tiene mucho el directo Acabo de llegar Nah Llevaré una hora O así Y vamos No te preocupes Porque no te has perdido nada Mis suscriptores Tienen que estar hasta la polla De este directo Porque he ganado a todos A la primera Sin el menor problema No puede ser ¿Yo? ¿Derrotado? En serio Me estoy sintiendo mal Por vosotros ¿Eh? Yo queréis Vosotros queréis Ver aquí una humillación Y es que las humillaciones Las reparto yo Están hoy en oferta Lol Y ese cetro milenario Está un poco cambiado Al del presente ¿No? ¿Pero qué? ¡Luz! ¡Cómo brilla! Ya ve chaval Este me embriquea a todos Ahora que ganaste el torno Viene lo difícil Debes farmear con Yono Y el mago de la pradera Uno Pues venga Mi objeto milenario Ha traído el interior De una carta Igual que el alma De tu hermano ¡Oh! Chistaco Ahora si se viene A lo serio Eso lleváis diciendo Desde que iba a enfrentarme A Bacura ¿Eh? Ahora tengo todas las cartas Con objetos milenarios ¿Sí? A ver qué sucede ahora Vamos a ver Ojo Que parece que Se han tomado la molestia De dibujar Una ilustración Y algo Toma ya Faraón Que es mi nombre Que me puse faraón Buena caber Es buenísimo Soy un puto pro A ver No quería presumir Lo que pasa es que Así soy yo En realidad soy un experto De este juego Y siempre lo he sido Lo que pasa es que quería Pues Ya sabéis Fingir un poco que era malo Para que tuvierais participación Y no os aburrierais Con Yono 2 Aquí Yono y Yono 2 What the fuck Eso es lo que querías O sea que tengo que farmear Al Yono 2 Vale Faraón Lo lograste No pero Faraón Lo lograste Ahora puedes regresar A tu mundo Pues venga Vamos a volver Debes agradecérselo A ese muchacho Yugi Si me lo permites Creo que ese chico Representa lo que tú Vas a ser Hostia Con los objetos Milenarios Atrayéndote en el tiempo Se puede abrir El portal En nuestro mundo Pues vamos A ese mundo ¿Por qué no? Heishin Posee ahora 6 de los objetos Milenarios Y gobierna Un extenso reino Usándolos Ha logrado Liberar una parte De los poderes De la oscuridad Ha colocado Los objetos En templos Situados en cada zona Conquistada Para protegerlos Príncipe Faraón Debes recuperar Todos los objetos Milenarios Pues lo hacemos Y ya está Y se hace en un momento Y sellarlos Para siempre Claro que sí, hombre La ubicación De los templos Que tienen objetos Milenarios Puede hallarse En las ruinas ¿Cómo? Pues lo hacemos Yono 2 Te da el dragón negro De ojos rojos Y el dragón meteoro No peles con nadie Al llegar Primero guarda Vale, vale Ha llegado mi hora Oh, se va a morir el pobre He hecho todo lo que podía Tranquilo Sé que lo has hecho Mi carne ya no existe Estas serán mis últimas palabras Para ti, faraón El resto Queda en tus manos Gracias por todo, Simón Lamento las veces Que me escapé de casa En vez de Hacerte caso Que tengas éxito Adiós, amigo Te queremos Chavales Por favor Un poco de respeto Para Simón Murán Y despedíos de él Hemos conseguido Volver Parecen las ruinas De un templo Aquí no hay nadie Cabo maestro Del doblaje Así soy yo Vale Santuario Gloria Metrópolis Le he dado Lo que no era Santuario Ingente Santuario Valle de Reyes Como guardo la partida Cuando yo no te rete Niégate Y sales para guardar Vale Ok Está bien Tranquilo Lo hago Lo hago Madre mía F por Simón Murán F F Ahí estamos gente Por favor F Parecen las ruinas De un templo Ya ves Bueno Gentuzo A ver Valle de Aquí Simón dice Pucha F Simón Murán ¿Quién anda ahí? Nadie puede entrar En el Valle de los Reyes ¡Fuera! Tranquilo hombre Que soy tu faraón Mi Mi príncipe ¿Estás vivo? Pues claro que lo estoy Soy Sadin Mi familia protege el valle Hace generaciones Bueno mira Parece que Uno que será un amigo Puedes estar seguro De que he mantenido a Heysi Lejos del valle Mi príncipe Gracias Siento lo que les ha sucedido Al faraón y la reina Los villanos Los villanos Se han hecho con esta tierra Pero ahora Ahora que estás vivo Vuelve a haber esperanzas Para todos Si si mi padre y mi madre No pudieron hacer nada Tiene pinta de que yo Que soy un hijo de 16 años Voy a poder tener más posibilidades Ir a la tumba de los padres Ir a las ruinas prohibidas Vamos a la tumba de los padres Hombre Los restos del faraón y la reina No están aquí Siento decir que Heysi No lo permitiría ¿Quieres algo más? Pues vamos a las ruinas prohibidas ¿Las ruinas prohibidas? ¿Simón Muran dijo que era aquí? Lo siento Pero jamás he visto un lugar así Hay tantas tumbas de la realeza Que nadie sabe a dónde lleva cada túnel Si hay una tumba prohibida No sé dónde está Joder Eres un inútil Mis disculpas Buen príncipe Eres un inútil Es que lo sepas ¿Algo más mi príncipe? No ¿Qué voy a querer de ti? Si no sirves para nada Si requieres mis servicios Puedes encontrarme aquí ¿Para qué? ¿Si no sabes nada? Ande que te ven Vale Me estáis diciendo que vaya a Metrópolis Vale Venga Vamos a Metrópolis No sé qué Ah vale Amigo Amigo Vale Vale Ahora sí Ok Ok Venga Tienda de cartas Todo está destruido Joder No hay nadie Parece que Heysin no quiere que tenga competencia en el duelo Eh Pero bueno ¿Cómo que guardo en la tienda de cartas? ¿Estáis tontos o qué? ¿Dónde? Si no puedo Para ir a esos lugares conseguirás un mapa en Metrópolis Tienes que ir a Metrópolis A la tienda de cartas Tienda de cartas Mis narices No me deja Vamos al campo de duelo Para acabar tu tumba ¿Qué eso hace? Aquí no hay nadie Parece abandonado Ah mira Yono ¡Eh! ¡Faraón! Tendría que haberle puesto otro nombre ¡Vaya! ¡Estás vivo! Primero guarda a jugar a Yono para farmar con él Vale, vale Ahora le he rechazo Ahora le he rechazo Jamás pensé que volvería a verte Faraón Aún no puedo creerlo ¿Sabes qué? Me sorprendí cuando averigüé que en realidad eras un príncipe Me alegro de verte Jamás imaginé que pudieras escapar Faraón Este lugar ha cambiado tras tu desaparición Es una situación triste Pero los duelos continúan En un lugar secreto cercano Venga Te llevaré hasta allí ¡Vamos! Ok Ok Debes ir al campo de duelo Aquí estoy chavales Mira Aquí es donde están los nuevos campos de duelo Faraón Faraón Los ma... Los mag... Magos Faraón Los magos estuvieron días Investigando a dónde podrías Haber huido Cuando dijimos que no teníamos ni idea Destruyeron nuestros antiguos campos de duelo Por eso el dueño de la tienda de cartas Y yo los trasladamos hasta aquí ¡Faraón! ¡Estás vivo! Y aquí tenemos a Ansu ¿Y qué esperabas? Faraón no es tan tonto como para dejarse atrapar Bueno No... No digamos nada al respecto Es un milagro que lograrás librarte de ellos ¿Sabes? Sí Esos tíos se han... Esos tíos se han hecho con el reino entero Hacen lo que quieren Lo controlan todo Es un poco difícil leer estos textos Porque es que tienen tan mala calidad Y están como tan separados No sé Se me hace complicado leer Ah mira Yoyoy está aquí Hola Yoyoy ¿Cómo estás? La carta más fuerte de este John es 2400 Vea Entonces me lo chingo Hacen uso de una extraña magia Nadie se les puede resistir Tal y como van las cosas Tendremos que pasar aquí abajo El resto de nuestras vidas Bueno Teniendo en cuenta que tenemos a Ansu Podemos estar bien Faraón ¿Te apetece un duelo? Es preferible Es preferible deprimirse y preocuparse por las cosas ¿Duelo con John o duelo con Teanna? Reusar Reusar De acuerdo Quizá la próxima vez El viejo lleva la tienda de cartas aquí Pásate cuando tengas oportunidad No entiendo como un duelo amistoso Contra John o Teanna Puede causar el fin del juego Yo esto Os juro que no lo entiendo Es que no lo entiendo La carta más fuerte de John es 2400 Y de hecho es 2100 Pues vale Tienda de cartas Ahora sí, ¿no? Ahora sí me dejarán Aquí Hace tiempo que no te veo Como puedes ver Aún sigo por aquí Venga Tienda de cartas Guardar Ya está, chavales Ya he guardado la partida Ya puede irme A darme diostias con John ¿O no? Salir de la tienda No quería salir en realidad Quería ir a los campos de duelo Ahí estamos Vamos a darnos diostias con John No, venga Duelo Bueno, venga A ver si de verdad es tu día O si te funo en realidad Textos del 2002 Ya ves A las malas Yo no fusiono al dragón meteorito negro Pero es casi imposible que pase Pues, hombre A veces tengo muy mala suerte Capaz que me pasa Vale, venga Démonos de ostias A ver ¿Cómo podemos empezar este duelo? Pues, yo creo que vamos a comenzar Con una fusión de 2300 Voy a intentar sacarme una S Si puedo A ver Para una S No tengo que tomar daño Mis cartas no pueden bajar De 800 De 28 Debo No debo usar magias Vale Vale, he atacado con el más fuerte Simplemente para testear a Yonouchi ¡Hijo de puta! Bueno, pues ya hemos tomado daño Ya a la mierda todo Ya solo vamos a darnos de ostias Pau, pau, chica, pau, pau Me dice mi amor Pau, pau, pau Y me hace palpitar Nah Con el de 2100 Y ya está Hemos ganado Rango S ¡Uh! Rango S A pesar de que he recibido daño ¡Toma! Oh yeah Usa una Mirror Force Lo siento, todavía no la tengo Tío, estaba tan seguro De que iba a ganar esta partida Por favor Si ni siquiera puedo derrotarte a ti ¿Cómo podría aspirar a salvar mi propio reino? Parece que tendré que intentarlo con más ganas Hablar con otro Venga, vamos a hablar con otro Va, por favor No necesito guardar Ni que Ansu pudiera derrotarme O sea ¡Ansu! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ansu! Por favor Como alguien me diga que guarde antes de enfrentarme a ella Es que Es para daros de hostias, eh Que lo sepáis Es una ofensa Que me digáis que tengo que guardar contra Ansu Vamos a invocar a este monstruo Solo para que ataque y se haga daño a ella sola Ya veréis ¿Cómo va a caer a la trampa? Míralo Si va a la defensiva desde el principio Pero mírala Qué vergüenza Tengo todo dragones, por cierto Mala mano, la verdad 2000 ¡Hija de puta! ¡Has echado a mi mismo monstruo! Debes farmear con él para llegar a los magos Yo no podría jugar a esa velocidad No he mirado fuera en este juego A lo mejor te voy a perder una generalizada Si le ganas al mago de la peladera No le juegas al siguiente Sáltate Me está diciendo todo el rato Que no le juega a nadie Y todavía sigo esperando A que alguien pueda derrotarme No, no Yo, yo se lo digo Yo se lo digo Queda 1700 ¡Hijo de puta! ¡Hostia! La bruja oscura Está guapa, eh La bruja oscura Tengo que buscar cuántas estrellas cuesta A ver Yu-Gi-Oh Bruja oscura Luego lo miro Lo mismo dijiste Dedo y ahora junto con Yu-Gi-Oh Te humilla También es verdad Cap, pero perdiste con Wee-Bull Por favor En ese entonces no se ve ni fusionar Ahora soy un dios La miro resistirá mi Kokoro Claro que sí, Yayoi No te preocupes Que en el mío también Vale, a ver No tengo ni verga Oye, ¿qué pasa si junto otro fuego Con una bestia? Ya no pasa nada Bueno Chavales F por mi monstruo Super F por mi monstruo No tengo ni verga Ah, espera Sí tengo No, no tengo 2400 Tiene el sol Si no me equivoco Tiene el sol Sol le gana Mercurio Sol le gana Mercurio Bueno, pues no tengo Bueno, da igual Aún así le gano Sol Para asegurarme Ahora ya está La bruja oscura cuesta Usa un monstruo que tenga Mercurio Para que tenga un aumento Contra el sun Sí, pero es que de todos modos No tenía No tenía ninguno Que llegar al poder Incluso con esas Joder Me está saliendo Pura basura, chaval Vamos a tener que Descartar cartitas, eh Mira que no quiero Pero va a haber que hacerlo Uh, qué rico Eh, luna Venga ¿Por qué no? Luna Mierda He tomado una mala decisión Venga, ataca He conseguido un monstruo Con el que derrotarla Sin siquiera darme cuenta Joder Esta tía cuesta más que Jonouchi Bueno, igual que en el anime, ¿no? Tampoco es raro Venga A ver Esta tía es sol Marte Era Mercurio, ¿verdad? Puta madre Dragón más nube más dragón Dragón trono más dragón Dragón más trono más dragón Dragón más trono más dragón Siempre se me olvida Ya no se puede, chaval Ya he perdido un dragón Eh Dragón más bestia daba algo Ya lo sé Ataca Vale Lo he derrotado Qué suerte Otra vez La nube y la capa de 900 Dale un trono al dragón No Lo siento, chaval Esto debe Me falta un poco ¿Cómo me ataca? Con la puta arpa Espérate Reina lunar Flathheim También me gusta ella Eh Yu-Gi-Oh Reina Lunar Flathheim También me ha gustado ella El Zhaim Eso El Zhaim A ver Sal ya Enseñame tu ilustración Una adorable criatura Protegida por la luna Su cortina lunar Puede bloquear Que sea cualquier ataque Pero enséñame la puta ilustración ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué asco! Cuando esto le da la puta Gana de ir como quiere A ver El El Aquí Eso es ella Vale Ah mira Ahora sale la ilustración ¿Sabes? Cuando ya la he buscado en otro sitio Cago en la hostia Vale Vamos a seguir con el duelo Vale Ya tengo lo que quería Ahora si se viene lo chido Ay Me va a dar pena esto Toma Ataque Ataque A tomar por culo Bueno Rango C Milo radiante Maldición He perdido Ya ves Sé que he jugado mejor De lo que jamás Lo he hecho Hablar con otro A ver con que más ¿Otra vez este? Sí Vale Sí Ok Vale Venga A jugar Contra ti también Postaría el dibujo Pero no se puede No te preocupes Vamos a ganar ahora Vestifuego He ganado al final Chavales Tranquilos Ahora farmea con Yono Cuando me dé de hostias Con este tipo Además así ya termino De grabar el vídeo Y ya me dedico El resto del directo A farmear No tengo nada Bueno espera Tengo mujer y bestia Ahí Vale Fuego y planta Muy bien Mierda Pierde poder Vale Buena Muy bien Esto y esto De hecho Menos mal que me ha salido bien Porque esa fusión Lo he hecho sin pensar He mirado las ilustraciones Y lo he hecho Ahí Se me podría haber complicado todo Mejor este El reptil Esto si es una S ¿No chavales? Claro que si Espectro Somp Muy bien Hablar con otro más ¡Ah! Otra vez este Me la juego Chavales Le gano Se viene la venganza Man Te acompañaremos en el farmio Sí señor Está listo para el farmio Insano Por supuesto ¿Se han dado cuenta Que cada vez hay más gente? Pues sí Ya estamos en las 80 personas Genial No los tenía Desde el primer directo Que hice con este juego Venga chavales Ojo que se viene la venganza épica Contra este hijo puta La primera vez me humilló Ahora seré yo el que lo humille a él Vamos allá Muy bien A la defensiva Así me gusta Como el cobarde que eres ¿Qué pasa amigo? Ya no tan machito ¿Eh? Ya no tan machito ¿Eh? Ya no tan fuerte ¿A que ahora no te quieres apostar una carta? ¿Eh? ¿A que ahora no te la apuestas? ¿A que no? ¿A que no te la apuestas? ¿A que no? Vamos Apuéstatela Venga Vamos ¿Por qué no te la apuestas? Venga Apuéstate tu mejor carta ¿Ahora no? Mira Me da igual no conseguir el rango A A tomar por culo O sea El rango S A tomar por culo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora me das tu mejor carta o no? ¿Eh? ¿Ahora qué? Por favor Chaval Ahora ya no tan machito Ahora ya no tan machito ¿Eh? He perdido Me parece que necesito cartas más poderosas Hablar con otro ¿Pero cuánta gente puede hablar? ¿Y este viejo? Venga Vamos a hablar con otro Otra vez yo no Vamos a dejarlo ya Anda Pero bueno Ya no tan machito el tipo ¿Eh? Ya no tan machito Se ve que cuando Ya Mejoro un poco La gente ya no es tan machita conmigo Venga Venga guardamos partida Y vamos a dejar hasta aquí Este es un lento vídeo Porque ya ha durado bastante De hecho esto van a ser dos vídeos Sinceramente El final del torneo Y Esta Esta primera experiencia En Japón En Egipto Así que Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Yo